Hola Leo, decreto bendiciones para ti y para los tuyos. Mi nombre es Julio y hoy 30 de octubre de 2024, igual que todos los miércoles y los domingos, te traigo tres lecturas de las cartas de tarot, así como números de la suerte, afirmaciones positivas y más. Recuerda que esta es una lectura general, de tal manera que si alguna parte del mensaje no resuena contigo, pues simplemente reflexiona sobre ella y déjala fluir para que le sirva a otras personas. Y es una lectura atemporal, no importa la fecha en que veas este mensaje, lo importante es que ha llegado a ti por una razón, así que escúchalo hasta el final. Leo, veamos qué me dicen las cartas. Leo, con cierto nerviosismo, con ciertas preocupaciones, ¿por qué? Porque algo se está rompiendo, algo se está dañando, vamos a ver cómo lo solucionamos, si es que podemos recuperarlo o si es mejor dejarlo para después. Mira, me aparece este paje de oro, es una carta que me habla de tu corazón, un corazón que está latiendo muy fuertemente. ¿Por qué? Porque hay una ruptura, hay algo que se está rompiendo, algo que se está dañando y es importante pues tomar las precauciones debidas para que tú, con esta energía, con esta fuerza que tú tienes, puedas seguir avanzando. Esta carta me habla directamente de ti. Ojo, no es para todas las personas, ya vamos a ver otras lecturas por si esta no resuena contigo. En materia de dinero y de trabajo, yo veo cierto nerviosismo, cierta preocupación en este momento porque percibes que ya es momento de dejar ese trabajo. Es posible que percibas que van a despedirte de ese trabajo. También puede ser que tú estés percibiendo algún tipo de situación anómala con el dueño de la casa, con la dueña de la casa que quiere que te vayas de ese hogar, de ese departamento. También puede indicarme que tienes cierto nerviosismo porque todo a tu alrededor en tu país está hecho un caos y tú quieres abandonar ese país. Yo veo que hay mucha fuerza, mucho interés en ti de avanzar, de crecer y en ese sentido yo creo que es importante de alguna manera tomar los recaudos necesarios para que esta ruptura no sea demasiado fuerte y que pueda seguir creciendo. También puede indicarme que tú sientes que ya es momento de jubilarte, aunque no quieres hacerlo, pero como que ya tienes que enfrentar esa situación. Vamos a ver cómo se desarrolla esta primera lectura. En materia de relaciones, yo veo que hay una ruptura con una persona de signo Tauro, de signo Virgo, de signo Capricornio. Puede ser una pareja, puede ser un hijo, puede ser un hermano, pero es una persona que al parecer es un poco menor que tú y es una persona con la que se está percibiendo esa ruptura, como que la relación está pasando por un mal momento. Y aquí estás tú con este deseo de saber qué es lo que pasa. Ya vamos a ver cómo lo solucionamos. Y en materia de salud me dicen las cartas que tengas un poco de cuidado, bastante cuidado de hecho, con tus piernitas, con tus pies, con tus caderas, mucho cuidado con caídas. Especialmente si tú ya tienes problemas, por ejemplo, como artrosis. Me dicen las cartas que tengas un poquito de cuidado al momento de caminar, que te ayudes, que no camines demasiado rápido, ten cuidado con cualquier tipo de accidente de ese tipo. Veamos qué más me dicen las cartas para mi gente bellísima, maravillosa de Leo. Leo, Leo, ¿qué me dicen las cartas? Mira Leo, como que todo esto ha sido una situación bastante desagradable. Ha habido engaños, ha habido mentiras, ha habido bloqueos. Y créeme que tu inteligencia, tu lucidez es tu mejor arma en este momento. Por una parte me aparece este ocho de espadas. Tú puedes fijarte que aquí hay como un encierro, como que hay muchos bloqueos, pero aquí está tu inteligencia, tu capacidad. Eso es lo más importante y tu arma definitiva para que puedas enfrentar esta situación difícil, dolorosa. Me aparece la luna. La luna suele hablarme de ilusiones, pero también me habla de enemigos ocultos. Y en este caso yo creo que estos enemigos ocultos son los que han estado actuando. En materia de dinero y de trabajo, me dicen las cartas que esta percepción que tú tienes de que las cosas se están dañando, de que te van a despedir, de que están pidiendo el departamento. Tú sientes que es una situación injusta. Al parecer ha habido alguien que ha estado hablando mal de ti a tus espaldas. Sientes que alguien está perjudicándote en el trabajo. Percibes que esa persona pues constituye un bloqueo que te está impidiendo que tú puedas sobrellevar esta situación y avanzar. Así que debes tomar decisiones y decisiones bastante inteligentes. Debes ser muy astuta, muy astuto en este momento, porque si no lo haces, esta situación pues puede terminar destruyéndose y perjudicándote de alguna manera. En materia de relación es lo mismo. Me dicen las cartas que esta ruptura que tú tienes con esta persona que te mencionaba de signo Tauro, de signo Virgo, de signo Capricornio, es porque sientes que te ha mentido. Esta persona te ha engañado. Puede ser un hijo, por ejemplo, que te decía que estaba estudiando una cosa y al final se estaba gastando el dinero y no estaba estudiando. Puede indicarme también, por ejemplo, una hija, un hijo, un hermano que te estaba tratando de perjudicar para quedarse con una herencia, etcétera. Me dicen las cartas que necesitas utilizar todos tus recursos intelectuales, tu lucidez para tomar las mejores decisiones en este momento difícil. En materia de salud me dicen las cartas, como te dije, que tengas cuidado con ese tipo de caídas, con ese tipo de situaciones. Al parecer sí es para personas que ya tienen un problema crónico, por ejemplo, artrosis o que tienen una, por ejemplo, un desgaste de la cabeza del fémur, situaciones así que ya son cotidianas que deberías ya tomar los recaudos necesarios para que no tengas este tipo de caídas o este tipo de situaciones difíciles de enfrentar. Bueno, y finalmente, Leo, veamos qué más me dicen las cartas. Leo, quizás del momento, quizás del momento de alejarte. Y es una decisión difícil, pero creo que es una decisión sabia. Incluso algunas personas no van a estar de acuerdo con esta decisión. Mira, este ocho de copas es una carta que me habla de alejamiento, de dejar algo atrás, de avanzar hacia otro lugar. Ojo, no todas las personas van a estar de acuerdo. Esta carta me habla mucho de críticas, de comentarios que van a decir a tu alrededor. Pero con esta carta de la sacerdotisa me dicen que esta situación que tú estás tomando, esta decisión que estás tomando es una decisión muy sabia, muy inteligente para mantener tu tranquilidad, para mantener tu paz. Y eso, eso es quizás lo más importante, sobre todo mantener, mantener y defender tu dignidad. En materia de dinero y de trabajo me dicen las cartas que quizás antes de que esta situación se rompa, quizás tú tomas la decisión de alejarte por tu cuenta. No esperas a que esta empresa te despida o no esperas a que esta persona te pida el departamento, sino que tú decides alejarte. Empiezas ya a buscar un nuevo lugar, un lugar más agradable, un lugar en el que te puedas seguir sintiendo bienvenida, bienvenido y creciendo. Me dicen las cartas que no todos van a estar de acuerdo. Algunas personas van a criticar esta decisión, pero yo creo que es una decisión sabia. Más que nada porque defiendes tu dignidad y defiendes tu paz. En materia de relación es lo mismo. Yo veo que estás abandonando pues la relación con este hermano, con este hijo, con esta hija. Yo sé que algunas personas te van a decir que es tu hijo, ¿cómo vas a dejarlo? Pero yo creo que es una decisión bastante sabia de tu parte. En materia de salud, sobre todo, es muy importante si es que tienes algún tipo de caída, algún tipo de situación dolorosa. Me dicen las cartas que necesitas avanzar. Debes ir a donde un médico para que te chequee, para que esta caída no vaya a presuponer después una situación más complicada. En materia de salud. Y parece que es una doctora muy buena o un médico muy bueno, muy empáticos, que te van a ayudar bastante en este proceso de recuperación. ¿Ok? Vamos a ver una segunda y una tercera lectura. ¿Por qué? Porque hay cientos de millones de personas en el mundo con tu signo. Es imposible que todas tengan el mismo destino. Por eso yo hago varias lecturas en cada video. Ahora bien, si lo que quieres es que te lea las cartas a ti directamente, tienes varias alternativas. Me puedes acompañar, por ejemplo, en las lecturas de tarot en vivo, aquí en el canal Tarot Letra Sabia. Son gratuitas, abiertas al público. Eso sí, suscríbete y activa las notificaciones para que sepas cuándo estoy haciendo esas lecturas. También me puedes escribir por si lo que tú deseas es una lectura privada. Yo te dejo aquí los datos. Y por último, te invito a que te conviertas en miembro del canal. Si lo haces, tendrás acceso a beneficios exclusivos como, por ejemplo, lecturas de tarot en vivo solo para miembros. ¿Ok? Veamos qué me dicen las cartas para mi gente bellísima de Leo. Leo, seis de copas. Bonita carta. Me gusta, me gusta mucho. Refiere mucho tu infancia, refiere mucho tu pasado. Es una carta que me habla de esos vínculos con el pasado que te permiten progresar, que te permiten luego avanzar hacia el futuro. Mira, yo veo que las cosas salen bien. Es un proceso y una persona que tú estás atesorando en tu corazón, que ha estado en tu vida por mucho tiempo. Me dicen las cartas con este seis de copas que hay una relación muy intensa desde hace mucho tiempo con alguien o con una situación. También me puede hablar mucho de infancia, de niños. Por otro lado, me aparece el cuatro de oros, una carta que me habla de atesorar, de guardar algo muy profundo en tu corazón. Y por último, este caballero de espadas que me puede hablar, pues sí, de tu valentía, de tu inteligencia, pero también de una persona de signo Géminis, de signo Libra o de signo Acuario. En materia de dinero y de trabajo, yo veo aquí un contrato de trabajo que tú atesoras desde hace mucho tiempo. En esta empresa ya has estado trabajando mucho tiempo. Puede hablarme de una casa en la que estás viviendo. Te gusta mucho, atesoras de esa situación. Yo veo que la guardas mucho en tu corazón y que sigues, quieres seguir manteniendo esa relación contractual. Así que en ese sentido, yo veo que las cosas parece que están bien. Ya vamos a ver con más cartas cómo se van deviniendo los acontecimientos. En materia de relaciones, yo veo una relación que tú atesoras con una persona de signo Géminis, de signo Libra, de signo Acuario. Puede ser un hermano, puede ser una hermana, puede ser un hijo, pero es una persona a quien tú conoces desde tu infancia. También puede hablarme de una persona a quien tú conoces desde su infancia. Por eso te mencionaba hijos. Y en materia de salud, me dicen las cartas que estás en un proceso bueno de salud. Tu salud está bastante estable. Es algo que tú atesoras bastante y es importante que tú tengas ese compromiso con tu salud. Así que yo veo que la situación está bastante estable, bastante tranquila por ahora. Veamos qué más me dicen las cartas, Leo. Leo, mira como que hay ciertos, ha habido ciertos situaciones que te han decepcionado un poquito de esta situación. Que te digo que te ha acompañado por mucho tiempo, pero que vas a poder superar. De acuerdo. Mira, me aparece el 9 de bastos, una carta que me habla de cansancio, que me habla de agotamiento. Pero aquí me aparece esta linda sacerdotisa, una carta que me habla de sabiduría, que me habla de conexión con la divinidad. Me habla muchísimo de atractivo también. Por último, me aparece otra carta de espadas, el rey de espadas. Yo creo que hay una combinación aquí muy importante. Me habla de tus proyectos, de tus planes y también me habla de personas de signo Géminis Libra o Acuario que yo te había mencionado. En materia de dinero y de trabajo, yo veo que sí estás cansado, estás cansado un poquito de este trabajo, de esta casa. Pero como que tienes ese vínculo y ese vínculo es muy fuerte, muy estable. Así que yo creo que estás pensando sí en abandonar ese lugar, esa situación, pero a futuro. Como un proyecto, un proyecto de desarrollo a futuro que por ahora no necesitas prestarle demasiada atención ni meter demasiado el acelerador. Yo creo que es parte de tu proyecto seguir creciendo y es natural y estoy muy orgulloso de ti por hacerlo. Pero yo creo que en la situación en la que te encuentras en este momento, pese al cansancio, yo creo que es bueno que tú sigas atesorando ese trabajo, ese departamento, esa situación de estudios. También si tú estás estudiando, pese al cansancio, yo veo que te comprometes con eso. En materia de relaciones, veo que esta relación de compromiso sigue, permanece, perdura con esta persona de signo Géminis, de signo Libra o de signo Acuario. Sí, a veces como que hay algunas decepciones, todas las relaciones humanas son así, debes acostumbrarte a eso. Pero yo creo que es importante que exista este vínculo. Este vínculo es muy fuerte, muy poderoso entre ustedes y se va a mantener, ¿de acuerdo? En materia de salud, me dicen las cartas, esta carta es muy bonita. Me habla de una doctora, me habla de un médico, muy empáticos, con mucho cariño, con muchas ganas de ayudarte. Así que mira, si tú estás siguiendo, yo te decía que mantenías tu salud bastante bien, bastante estable, pero puede hablarme de cierto cansancio de agotamiento. Puede hablarme de ese agotamiento físico, pero también me puede hablar de cierto cansancio del tratamiento que estás siguiendo. Ya llevas muchos años con un tratamiento para la osteoporosis, un tratamiento para la diabetes, para temas de la tiroides. Y me dice que ya estás cansada, que estás cansado, pero a la final sabes que es un proceso crónico y que necesitas seguir cuidando tu salud, ¿ok? Veamos qué más me dicen las cartas, Leo. Leo, vienen muy buenas cartas, muy buenas noticias. Yo creo que esta situación te mantenía con cansancio, te mantenía con agotamiento, pero yo creo que viene un boom, alguna situación que me va a despertar de nuevo ese interés y ese cariño. Mira que me aparece la rueda de la fortuna, gran carta que me habla de buena suerte, de buena fortuna que llega hacia ti. Además del 4 de bastos, una carta que me habla de apoyos, de ayudas que llegan, felicitaciones. Y este 2 de oros, una carta que me habla de estabilidad, incluso en los momentos inestables que se presentan de vez en cuando. En materia de dinero y de trabajo, yo veo que viene una situación muy favorable para ti en las próximas 7, 8 semanas. Puede ser un aumento de salario, puede ser un cambio en cuanto a tus responsabilidades, puede ser un apoyo, una ayuda que contraten para ti. Puede hablarme también de una mejor relación con el dueño, con la dueña de casa, pero es como un aliciente. Para que tú te mantengas con este trabajo que tú tenías. Yo te decía que estabas muy estable, pero ahora como que esa estabilidad va a reforzarse. Porque viene este golpe de suerte que llega hacia ti. En materia de relaciones, lo mismo con esta persona con la que habías tenido algún tipo de desavenencia o decepción. Yo veo que viene alguna situación favorable, viene alguna sorpresa bonita. Esa persona te va a enviar un regalo, va a reunirse contigo, van a pasarla muy bien. Yo veo que hay mucho apoyo y mucho cariño entre ustedes, así que las cosas van a mejorar. Van a mantenerse esas relaciones de cariño y de afecto que ustedes tienen y van a reforzarse incluso. Y en materia de salud, mira, lo que me dicen las cartas es que vas a mantener tu salud. Viene ese golpe de suerte que puede indicarme que te haces un análisis y vas a descubrir que tu colesterol está en niveles magníficos. Que tu glucosa está muy bien controlada, etcétera. Y eso es un aliciente para que tú sigas adelante. ¿De acuerdo? Así que Leo, felicitaciones. Vamos a ver una tercera lectura para tu signo. Veamos qué me dicen las cartas. Pero antes del favor de siempre, por favor, apóyame con un me gusta en este video. Es una gran manera de aportar a mi canal y a mi trabajo. También me ayudaría muchísimo si tú puedes compartir los videos del canal con tu familia o con tus amigos. Con personas a las que les interese este tipo de contenido. Finalmente te quiero pedir que abajo en los comentarios me dejes un mensaje. Cuéntame de qué lugar del mundo me estás viendo y si es que estas lecturas están resonando contigo. O si no están resonando, también cuéntame. Ok, veamos. Leo, ¿qué me dicen las cartas, Leo? Cierta inestabilidad que se va, pero se esfuma. Se esfuma, pero es un golpe de suerte brutal que llega hacia ti, amiga, amigo de Leo. Aprovecharlo. Aprovechar estas circunstancias tan favorables que se presentan ante ti. Mira, el paje de oros es una carta que ciertamente me habla de una inestabilidad. Especialmente inestabilidad económica y material. Sin embargo, me aparece esta rueda de la fortuna, magnífica carta que me habla de buena suerte, que me habla de un cambio en tu fortuna. Y este 6 de espadas que me indica que estás dejando atrás de un sufrimiento, estás dejando atrás del dolor y avanzando hacia nuevos horizontes mucho más favorables, mucho más positivos para ti. En materia de dinero y de trabajo, veo que viene un golpe de suerte. Puede ser que alguna persona te dé un dinero. Puede hablarme de un premio. Ojo, eso no significa que yo condone los juegos de azar ni la lotería. Nunca los recomiendo. Pero me puede hablar de un golpe de suerte. Por ejemplo, también un bono. Una situación de apoyo económico del Estado. Puede hablarme también de un golpe de suerte de que te encuentras con un juez en la calle y estás siguiendo un caso, por ejemplo, por una herencia. Y esa persona te reconoce y te saluda y se porta muy bien contigo. Eso te da un aliciente y te permite ver que vas a poder salir de esta situación dolorosa por la que hubieras estado pasando. Puede hablarme también de un regalo. Una persona que te envía un dinero para pagar unas deudas que tú tenías. En todo caso, es importante que sepas que dejas atrás del dolor, que dejas atrás del sufrimiento. En materia de relación es lo mismo. Veo que hay una relación con una persona de signo Tauro, de signo Virgo, de signo Capricornio. Es una persona menor que tú. Puede ser un hijo, puede ser una nieta, un nieto, un sobrino. Con esa persona van a tener un golpe de suerte. Y esa persona te va a ayudar muchísimo. Se van a encontrar, pero es algo afortunadísimo. No te imaginas. Es como que se encuentran así de sorpresa. Salen, conversan y te da una noticia bomba. Algo que te va a ayudar muchísimo a salir de este sufrimiento, de este dolor. Ok, muy buenas cartas. Y en materia de salud, buenas cartas también. Ok, eso sí que tengas un poquito de cuidado con tu alimentación. Porque puede hablarme de ciertos problemas a nivel de estómago y de intestinos. Si es que tú sueles tener problemas relacionados con eso, me dicen las cartas que deberías cuidarte un poquito. Bueno, en tu alimentación, etc. Vamos a ver. Leo, parece que viene un camino muy próspero, muy positivo para ti que se está abriendo. Y ahora es momento de que aproveches este golpe de suerte. ¿De acuerdo? Mira que me aparece el carro. El carro es una carta fenomenal que me habla de un avance imparable. Nadie va a poder detenerte. Por otro lado, me aparece esta reina de espadas. Una carta que me habla de tu inteligencia, de tu intuición para tomar buenas decisiones. Y este ocho de oros, una bonita carta que me habla de la cosecha, de que por fin llega la cosecha de lo que tú habías sembrado. Así que mira, en materia de dinero y de trabajo, este golpe de suerte de alguna manera te permite avanzar hacia un nuevo territorio, hacia un nuevo camino. Por ejemplo, si es que se trata de un bono que tú recibes de ese bono, de alguna manera te va a permitir seguir trabajando, llegar a más clientes y obtener más recursos. También me puede indicar que de suerte te encuentras con esta persona que te habla acerca de tu posibilidad de jubilación. Recuerda que esta carta me habla de una cosecha. ¿Y qué mejor cosecha después de tantos años de trabajo que tener esta jubilación, esta liquidación que tú mereces? En materia de relaciones, muy buenas cartas. Veo relaciones, como te decía, con una persona de signo Tauro, de signo Virgo, de signo Capricornio, una persona menor que te trae esta novedad, esta noticia. Y esta noticia afortunada se refiere a alguien de signo Géminis, de signo Libra o de signo Acuario. Ok, yo veo que con esa persona van a estar muy bien. Felicitaciones. Y en materia de salud, buenas cartas. Yo te decía que había este golpe de suerte, que ibas a estar muy bien, que ibas a dejar del dolor, pero que tuvieras un poco de cuidado con el estómago, con los intestinos. Me dicen las cartas que sí es así, especialmente si tú tienes problemas. Por ejemplo, al momento de las excretas, sí, si tú tienes problemas con respecto a eso, parece que la doctora o el médico van a tener el tratamiento perfecto para poder superar esa situación. También es que tú tienes problemas como hemorroides. Me dicen las cartas que visitas al médico y las cosas van a estar muy bien. Bueno, veamos qué más. Leo, en general bonitas lecturas, ocho de bastos, bonita carta, bonita la imagen. Sí, y en general es una bonita carta también. Porque mira, parece que se empiezan a abrir nuevas oportunidades, nuevas cosas, incluso oportunidades de viaje. Bonitas cartas. Este ocho de bastos me habla de viajes, me habla de mudanzas, me habla de avances. Por otro lado, este siete de copas es una carta que indica que va a haber algunos trámites que tú tienes que seguir, unos pasos por los que tú tienes que avanzar para conseguir esta prosperidad. Esta abundancia, no solo de dinero, sino de todo tipo de bendiciones. En materia de dinero y de trabajo, esta suerte que yo te había mencionado para cosechar, parece que implica algún tipo de trámites. Por ejemplo, para la jubilación tienes que hacer unos trámites, pero estoy seguro de que vas a poder hacerlo. Aquí yo ya te veo con ese dinero, con ese trabajo, con esa situación tan afortunada. Si es que tenías que firmar un contrato, por ejemplo, y esta persona te dio este golpe de suerte, te trajo esta novedad de que hay un trabajo, pues tienes que presentar unos documentos y todo va a salir muy bien. En materia de relaciones, lo mismo. Para encontrarte con esta persona que yo te mencionaba, del signo Géminis, Libra o Acuario, debes seguir algunos pasos, algunos trámites, pero todo va a salir muy bien entre ustedes. Y en materia de salud, pues tres cuartos de lo mismo. Yo veo que estás avanzando, que estás creciendo. Sí, vas a tener que hacer un tratamiento para ese tema de las hemorroides, para ese tema de los problemas intestinales o estomacales, pero las cosas van a salir perfectamente, ¿ok? Vamos a ver ahora la inicial del nombre o el apellido de alguien que viene con bendiciones, con cariño hacia ti. La letra que me aparece es la letra F, la F de Farid, que es mi segundo nombre. Yo te mando mucho cariño y muchas bendiciones. Y los números de la suerte para estos días son el número 4, el 5 y el 3. 4, 5 y 3, los números de la suerte. Veamos ahora las afirmaciones positivas y los decretos de bendiciones para tu signo. Por favor, estas afirmaciones repítelas con mucha fe, con mucha esperanza. Escribe amén abajo en los comentarios para que las bendiciones que vamos a decretar tú y yo juntos se vayan materializando en tu vida. Si es que tú tienes algún decreto en particular, algo que quieras atraer hacia tu vida, anótalo abajo en los comentarios para que todos te enviemos nuestro cariño y nuestras bendiciones. Recuerda, como siempre, cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad. Y aprovecho para agradecer a los miembros del canal por su apoyo y agradecerte a ti, por tu compañía, hasta el final del video. Vamos a ver las afirmaciones. Yo soy luz. Yo soy clarividencia. Yo soy estabilidad. Yo soy buenas noticias. Vamos a repetir. Yo soy luz. Yo soy clarividencia. Yo soy estabilidad. Yo soy buenas noticias. Y vamos a decretar con mucha fe, con mucha esperanza. Yo decreto para mi vida apertura total de todos los caminos. Que se rompan las cadenas. Que se rompan todos los bloqueos. También decreto una conexión profunda con la espiritualidad, con la divinidad. Y decreto para mi vida esperanza, buena suerte, que todo salga bien ahora y siempre. Amén, amén y amén. Ahora te quiero invitar a que veas otro horóscopo para tu signo. Y también una lista de reproducción con los horóscopos de todos los signos. Para que consultes tu ascendente o el signo de alguna persona de tu interés. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.